Si hoy te encuentras en un punto de tu vida en donde no sabes qué hacer ni qué dirección tomar o si estás atravesando una etapa muy dura en tu vida, recuerda primero que nada que no estás solo y no estás sola. Y además te quiero recomendar que no dudes por un instante en utilizar la poderosa herramienta cuántica de la técnica de aceptación que yo utilizo para poder eliminar el nivel de sufrimiento y para poder brindar dirección y claridad a las personas que están pasando una etapa como la que estás pasando hoy. Es una herramienta fabulosa que cuando trabajas adentro de ti te ayuda enormemente a tener la claridad que necesitas, a tomar mejores decisiones, a vivir con un propósito de vida y a saber seleccionar las cosas que quieres realmente para ti. Te recuerdo que la terapia es una gran manera para poder saber las herramientas que necesitas para navegar mejor en esta vida. Entre todas las actividades que tenemos que hacer, muchas veces sentimos que nos perdemos y que no tenemos la fortaleza para seguir adelante. Siempre se puede seguir adelante y es mucho más rápido y más efectivo cuando tienes las herramientas correctas. Imagina que es como salir a una batalla con tu escudo, con tu arco de flechas, con tu espada y entonces tienes las herramientas necesarias para poder combatir cualquier cosa que enfrentes. De otra manera te vas a sentir completamente vulnerable, sin la energía y muy desgastado porque lo haces todo con puño, con fuerza y dejando pedazos de alma en el camino. Esta vida no se viene a sufrir, se viene a disfrutar y a ser feliz. De hecho te recuerdo que es quien eres. Para poder reconectarte a tu felicidad interior, te recomiendo que vayas a buscarla dentro de ti y deja de buscarla afuera, ya que afuera se le llama placer, no es felicidad. Si tu intención en esta vida es vivir lleno de placer, está perfecto, simplemente identifica que son momentos de placer y no son la felicidad que es la que estamos nosotros tratando de enseñar a los demás. Recuerda, la felicidad es un estado del ser, por lo tanto solo puede venir de adentro de ti. Si realmente ya sientes que estás listo o lista para conectarte a esa felicidad que yace adentro de ti, no lo dudes, escríbeme, busca agendar una sesión conmigo, yo estaré encantada de poderte ayudar y te enseñaré la técnica de aceptación. De verdad no te vas a arrepentir, es una técnica maravillosa que te vas a llevar contigo a donde sea que vayas.